Era así una vez una botella llamada La Casera y todos los niños querían beber de ella. Era así una vez una botella llamada La Casera y todos los niños querían beber de ella. Al día del cielo azul, a tu vida descubrí, disparaba con sus flechas de mi blanco unido de mí. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzarán, pero ya me darás cuenta, es el clavo de verdad. Es la vida genial, feliz, con sus sueños de amor a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!